Bueno, hasta aquí llegamos. Hey, sigan en lo suyo, que aquí no se ha perdido nada. Espera. Dime, ¿qué hago ahora? Suscríbete al canal del Blonde. No olvides darle like y compartirlo. ¿Qué estás haciendo? Me suscribo al canal del Blonde. ¿Ya me suscribí? ¡El Blonde! Asegúrate de suscribirte. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.